La mía, la suya, la de todos y todas. La mía, la suya, la suya, la suya, la suya, la suya, la suya. La mía, la suya, la suya, la suya, la suya, la suya, la suya. A mí me preocupa que el presidente de los costarricenses le digan las cosas que le dicen en redes sociales. ¿Quién está manejando, Mauricio, la imagen del presidente? Que desde hace tiempo viene con una actitud de que yo hago lo que yo quiero, como yo quiero, me visto como yo quiero, vacilo como yo quiero. ¿Verdad? Las cosas que ha venido diciendo por cosas que ha hecho el presidente y que tal vez ustedes no le den importancia, pero que podríamos hablarlas. No me interesa porque yo sé que usted y los costarricenses saben de qué estoy hablando. Y desde hace muchos meses y los memes que salen son espantosos, irrespetuosos. Y no es que se respete a Luis, se falta el respeto no a Luis Guillermo Solís. Es un irrespeto a la patria y es un irrespeto a la presidencia y al presidente. Bueno, pero mucha gente me dice, pero si es que el presidente hace muchas de las cosas que hace y borra con el codo, lo que hizo con la mano, estamos fregados. ¿Cómo lo analizan ustedes, Mauricio? Doña Amelia, por supuesto que damos seguimiento a lo que se comenta en redes sociales, en comentarios de periódicos, medios digitales, etc. Y también uno ve con preocupación esas manifestaciones. Lo que pasa también es que este es un gobierno absolutamente respetuoso de la libertad de expresión. No se puede entrar a censurar a las personas que emiten memes o que hacen comentarios. Por supuesto que es peligroso, es inapropiado, inadecuado que se pueda insultar a la institucionalidad de un país o la figura de un presidente. Pero eso, dentro de la doctrina de la libertad de expresión y dentro de las normas y acuerdos internacionales en la materia, llega a ser parte todavía de la libertad de expresión, siempre y cuando no haya expresiones que sean injuriosas, calumniosas o que apelen de alguna manera a la violencia. Entonces hay un margen de tolerancia que debe ser amplio de parte de los gobernantes. En eso este gobierno es muy respetuoso, aunque pueda causar irritación, eso por un lado. En segundo lugar, claro que ha habido memes y algunas burlas y demás por algunos vestidos tradicionales o trajes que en algún momento el presidente ha utilizado. Eso responde a varias circunstancias. Por ejemplo, en Limón, hace algunas semanas, cuando se celebró allá el Día de la Comunidad Afrodescendiente, los limonenses invitan al presidente, no tanto por ser presidente como por ser afrodescendiente, y lo invitan a ponerse un traje tradicional afro. Y él lo hace con mucho respeto. Es un primer lugar un acto de respeto y en segundo lugar, si no lo hiciera sería un desaire a la comunidad. Él lo hace de manera respetuosa. Eso después se presta para que mucha gente lance memes y demás en redes sociales. En otro momento se puso un informe de bombero y él lo hizo en respeto y en reconocimiento por los bomberos que han muerto en cumplimiento de su deber en los 150 años, que tiene esa institución en Costa Rica, y también lo hizo con ese afán y también fue sujeto de múltiples descarnio público en redes sociales. Ahí es complicado porque eso, como gobierno, no podemos entrar a limitarlo. No hay mecanismo además para limitar eso. Claro, don Mauricio, pero vea, desde la parte de comunicadora, que somos los dos, está bien. Yo no le digo a usted que no tuvo buena intención en Limón y que no tuvo buena intención, pero cuando esas intenciones lo están minando y están minando la figura de un presidente, y la gente se le dice, mire, señor presidente, nosotros respetamos eso, tú qué haces, pero usted no va a tener buenos resultados en su imagen y eso le va a quitar respeto ante la gente. Si usted lo hace, porque la gente no lo entiende y entonces tratemos de hacer otra cosa o tratemos de ver otra cosa. Pero yo lo veo a él otra vez y otra vez y otra vez y dice o no. Pero santísimo, Costa Rica le dio esos votos a un catedrático universitario, a un hombre que a la gente le encantó el nivel que tenía y dijo, ojalá que todo su conocimiento nos pueda ayudar. Costa Rica no necesita, nosotros no somos un pueblo que necesitemos de esas cosas para respetar a alguien o para irrespetarlo. Nosotros tenemos un nivel, o sea, y es un nivel en el que lo que queremos, bueno, ya para qué voy a ponerme a hablar de eso, lo que le pedimos a la gente. Pero eso le afecta a Luis Guillermo, le afecta al presidente de Costa Rica y nos afecta a muchos costarricenses también. Doña Amelia, no, en eso usted tiene total razón y es un tema que hemos conversado con el presidente. Lo que pasa es que ha habido algunas ocasiones donde él considera que puede ser un desaire, alguna comunidad o algún grupo particular no acceder a alguna invitación en ese sentido. Pero estamos conscientes de que eso es un, y ya lo hemos hablado, y es un tema sobre el que hay preocupación y sobre el que se ha comentado dentro del equipo. Ay, sí, porque llévele este comentario respetuoso. Yo no estoy haciendo un meme, no me estoy burlando al presidente, no estoy diciendo las barbaridades que he escuchado que le dicen, pero llévele esto, y lo digo públicamente porque es mucha gente la que me dice. Y la gente cree que yo hablo con el presidente todos los días, fíjate. Y yo nunca hablo con el presidente si no es aquí en el micrófono. Y yo digo, yo voy a decírselo a don Mauricio y ante los costarricenses, de que, por favor, los que le manejan la imagen, porque a todos los presidentes le manejan la imagen. Y está el que le dice, mira, con eso vas a ganar votos aquí, mira, y con eso te vas a ver muy simpático allá. Pero ¿quién le dice, señor, usted es un señor presidente de un señor país que está en problemas, que requiere generar confianza, porque también necesita plata en los impuestos, y para un montón de cosas serias todas? Entonces yo se lo digo con ese respeto. Claro que eso no, yo le entiendo perfectamente el sentido, doña Amelia. Pero además, fíjese, si nosotros pusiéramos algún tipo de limitación a lo que algunas personas están comentando en redes sociales, o si nos quejáramos y demás, sería peor el escándalo. Yo soy la que me quejo, yo no les pido a ustedes que lo quiten ni que se quejen. Yo me quedo, porque el presidente de Costa Rica, ese presidente de todos y representa a Costa Rica. Y me parece que esto ya está agarrando, como decía mi madre, está pasando de castaño oscuro. Sí, claro. Y también, nosotros también estamos conscientes de que el presidente, especialmente durante el primer año, tuvo una importante sobreexposición, y que además, a menudo, desde los propios colegas de la prensa, con la mejor buena fe, pero lo ponían a, o lo estaban poniendo a hablar de cualquier tema que ocurriera en el país, así fuera un problema en una alcantarilla, una comunidad lejana, y son asuntos que hemos venido trabajando. Lamentablemente, cuando tomamos alguna decisión para limitar la manera en la que se expone el presidente, lo que recibimos, incluso de los propios colegas, son críticas, y a menudo incluso insultos, por intentar controlar un poco la forma en la que se expone el presidente. Pero bueno, es una democracia, es un esfuerzo cotidiano, y créanme que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para cuidar la solemnidad de la institución de la presidencia de la República, y la forma en que se interrelaciona con el resto de la ciudadanía. Claro, y un presidente, por Dios, lo hemos visto, y cualquier persona, dice, mire, en este momento no voy a responder esta pregunta, o no voy a hacer comentarios del tema hoy, lo voy a hacer el martes en contra del gobierno. Ah, pero, pero, pero... No, 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 y yo conozco a los periodistas y soy periodista, ¿verdad? Si hay algo de superactualidad hoy que el presidente tiene que contestar, pues, que lo lleve listo, pero no que quede eso al arbitrio de que entonces, pues, meta las patas diciendo una cosa, o se contradiga después con otra, y entonces también eso no ayude. No voy a hacer comentarios, disculpe. Si usted pone a un presidente a decir eso, ¿nadie le puede faltar el respeto? Sí, doña Amelia, nosotros estamos claros en eso, y esa es una, una línea que, que estamos implementando con el presidente. A menudo pedimos comprensión a los compañeros, colegas, y acerca de este, de esta situación, pero viera que es un poco, es un poco difícil. Ahora, yo, yo, yo no los entiendo, yo he sido también reportero durante más de 20 años, pero, este, a menudo hay, hay colegas que no, que no entienden esta, esta necesidad, y se molestan mucho, incluso insultan. Pero bueno, nos vamos a mantener en esta línea de... No, todo eso forma parte, todo eso forma parte. Pero recuerde que uno siempre crea culturas, ¿verdad? Hay presidentes, de presidentes, y hay presidentes que logran crear una cultura de respeto, y también hay muchos muchachos jóvenes que van a cubrir al presidente y creen que el presidente es amigo de ellos, que esos ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Porque el presidente, el presidente representa algo, el presidente tiene una investidura, y sobre esa base hay que relacionarse con él, porque vea lo que hemos llegado. Hay medios informativos que dicen que el presidente, o la Casa Presidencial, está acusando y recriminando a periodistas con sus jefes. Vea por dónde vamos, Mauricio, nada más vea. Vea por dónde vamos. Si usted quiere, yo le puedo explicar un poquito más... Claro, claro, claro. Dígame. El tema es esto. Todos tenemos derecho a equivocarnos, todos, como reporteros, todos en algún momento hemos colocado un dato que no es el correcto. Para un periodista profesional, cuando ha colocado un dato que no es correcto, o que ha hecho una interpretación que no se sustenta en los hechos, uno incluso, me pasa a mí como periodista, como reportero, uno incluso agradece cuando una fuente lo llama y le dice el detalle correcto o el dato correcto... Y se retracta cuando es necesario. A mí también me ha pasado. Claro. Entonces, en algunas ocasiones ha ocurrido que yo veo que sale una información, yo o alguien de mi equipo, sale una información que no es correcta, o que el dato no es el preciso, entonces uno llama y yo le advierto siempre a los compañeros, vea, usted tiene total independencia editorial, usted puede hacer con su información básicamente lo que usted quiera, porque esta es una democracia, nadie lo va a censurar, mucho menos, pero permítame aclararle tal detalle que está en su información que no es el correcto. Hay colegas que lo aceptan con muy buen talante, es un procedimiento absolutamente normal, hay otros colegas que se encurecen de una forma tremenda y que incluso me insultan, y yo lo que les digo es, vea, usted puede insultarme todo lo que quiera, está en su derecho, eso no hace que la información que usted esté publicando, que está equivocada, sea correcta. Yo nada más le intento transmitir un insumo adicional que puede ser importante. Entonces, eso está ocurriendo. Me parece que es una parte normal, incluso es un proceso, yo a veces lo trato como relación con colegas en estos temas, porque además eso evita que uno tenga que recurrir a otras acciones que el sistema legal en Costa Rica permite, como pedir el derecho a respuesta o ir a la sala cuarta a pedir un amparo que ya nos hace entrar en una línea de conflicto que a mí no me interesa que ocurra. Entonces, a veces uno hace una llamada en total buena fe a un compañero o compañera para indicarle que hay algo que se puede mejorar en una información. Y yo incluso ni siquiera pedimos que lo que modifique, aunque cambien el contenido y demás, es le doy el insumo adicional. Entonces, bueno, eso hay quienes se lo toman de una manera totalmente natural, hay otros que no, e incluso hoy algún periódico hace un editorial al respecto y me parece que simplemente lo que hay es una intención de nuestra parte de que se publique la información que sea correcta en el entendido de que todos podemos en algún momento equivocarnos. Fíjese que alguna vez en este periódico ocurrió una situación donde después de un derrame de químicos que hubo en Punta Arenas, nosotros dijimos con absoluta certeza y con absoluta insistencia que no había ningún problema para que las personas ya se bañaran en Punta Arenas y que comieran productos del mar y demás y al día siguiente salió una información totalmente al revés diciendo que no se podía consumir los productos del mar y que etcétera. Entonces, ahí ni siquiera le hacían daño al gobierno, le hacían daño a los pescadores, a los productores y es eso, cuando uno siente que ya hay una información que, porque estas incorrecciones o errores están ocurriendo todos los días, para mí como periodista, como profesor de periodismo es muy angustiante, hay problemas de precisión o incluso informaciones erróneas todos los días, nosotros, yo llamo a los medios, llamo a algún periodista, cuando hay una información que puede inducir a error a los lectores o a la audiencia, entonces es importante que tengan una visión más amplia. Esa es la intención. Bueno, por dicha que es profesor, para que digan, cuando uno pone a alguien a decir algo, pone textualmente entre comillas lo que dijo y tiene la grabación a la par para demostrarlo. Sí, pero bueno, esa es la intención, si hay algunos colegas a los que eso les molesta, bueno, pues será una práctica que evitaremos hacer y eso nos obliga a ir, cuando hay problemas de estos, a ir al nivel más superior que es pedir el derecho a rectificación y respuesta y si no se publica, porque a menudo no los publican, entonces acudir a la sala constitucional, pero nos obliga a entrar en una relación de conflicto que a nadie decir. No, no, y también es tiempo que se pierde para poder preparar. Señor presidente, mañana le van a preguntar con eso, va para allá, le van a preguntar por eso, no diga eso, porque después le va a ir a llegar a pedir disculpas, o sea, ese tipo de cosas, ¿a qué hora la hacen? Dice uno también, pero son importantes para el país, Mauricio, y para la institucionalidad. Va más allá del PAC, va más allá de Luis Guillermo Solis, va más allá de usted y va más allá de yo, de mí. Totalmente de acuerdo, lo que no queremos es desgastarnos en ese tipo de cosas porque nos hace perder tiempo a todos, y a veces simplemente es una llamada, mira, colega estimado, ese dato, en realidad, la información correcta es esta otra, nada más se la dejo a usted para que la tenga como insumo, usted verá a ver cómo lo tramita si fuera necesario, y para no entrar en la otra línea que nos implica muchísimo desgaste. Pero bueno, esa es la intención, doña Amelia, y le agradezco muchísimo el espacio. No, 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 y yo le agradezco a usted porque me gusta que la gente vea que con transparencia a dos colegas, usted en la presidencia y yo aquí podemos conversar y podemos hablar de esto, que no hay nada oculto, que no hay nada raro y que lo podemos decir porque yo reitero, yo me atrevo a hacer eso con todo respeto hacia el presidente de la República, no hacia Luis Guillermo Solis, hacia el presidente de Costa Rica, porque así como creo que se le está yendo la mano a veces en muchas cosas porque no las mide su equipo. Supongo que tengo un equipo de imagen que ante la primera torta y ver lo que pasa en la segunda le dice, mira, no vayas a hacer eso o señor presidente, no haga eso. También está la otra parte de la que usted me está hablando, la situación en que usted tiene que manejar en la presidencia, o sea, todas esas cosas son parte de un trabajo como mi trabajo es conversar con usted sobre estos temas llevándole, llevándole la inquietud que me surge al ver lo que se dice en redes sociales y llevándole también la inquietud de personas que me han llamado directamente a decirme dígale a Luis Guillermo, así va, porque aquí en Costa Rica somos bien igualaditos, dígale a Luis Guillermo y para mí Luis Guillermo ahora es el señor presidente de Costa Rica y la verdad no hablo con él, sino también se lo diría, pero mejor hablo con usted y que nos escuchen las personas para que vean nuestra buena intención, la suya y la mía. Un saludo, doña Amelia y le tomo con la mejor disposición el consejo que usted da. Amigos y amigas, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos, me habrá aparecido ya el ministro de Vivienda, perfecto, hacemos la pausa y volvemos con el ministro de Vivienda. ¡Suscríbete!